Miembros de la oposición nicaragüense viajarán en los próximos días a sostener reuniones con el equipo de la Organización de Estados Americanos en el tema de las reformas electorales, informó José Palé. La OEA debe jugar un rol importante en la consolidación democrática del país, lo ha hecho en el pasado y consideramos indispensable que lo siga jugando. El gobierno ha pedido o ha enviado algún tipo de comunicación a la OEA para invitarlos o para descartar la participación de ellos en estas reformas. Lo único que sabemos en las últimas declaraciones que un medio reflejaba del asesor principal del secretario general Luis Almagro, que decía que la OEA en este momento y en esa reforma que ha introducido el gobierno de la Asamblea Nacional no está jugando ningún rol, no ha tenido ninguna participación. Esa es la información oficial que nosotros conocemos nosotros quisiéramos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo a que la OEA juegue ese rol importante que ha jugado en el pasado y que sin duda debe jugar para garantizar que vivamos en democracia. Y es que la coalición nacional está consciente de la urgencia de aplicar modificaciones al sistema electoral como antesala a un proceso democrático a través de las urnas. El mecanismo de consulta sobre la reforma electoral no debe ser propiedad exclusiva del sistema de partidos políticos. Este proceso debe ser amplio, democrático, pluralista y consensuado con todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Cualquier intención unilateral por parte del gobierno con los métodos inconsultos, expeditos y con los vicios del pasado lejos de abonar a la salida democrática podrían empeorar las deterioradas condiciones de nuestro sistema político alejando la confianza del ciudadano y de la ciudadana en los procesos electorales. Demandamos una participación activa, la discusión de la reforma electoral para fortalecer un consenso real entre los nicaragüenses que nos permita mejorar el sistema político actual. Hasta el momento el gobierno ha demostrado sus pretensiones de reformas electorales unilaterales con partidos políticos, sin incluir a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional. Marcos Medina, Noticias 12.